Hola Pedro, quiero Hola Pedro, quiero Hola Pedro, quiero Cogí un puñado de tierra Y en mi mano la apreté Y en mi mano la apreté Y le pregunté con rabia Porque me hacía padecer Yo le pregunté con rabia Porque me hacía padecer Campiña de Andalucía Campiña de la esperanza Campiña de Andalucía Y de un verde que el sol abraza Por la que yo doy la via De un verde que el sol abraza Por la que yo doy mi vida Es que un ser viento rugir Escucha el viento rugir Empurecido con la tierra Lo mismo me pasa a mí Empurecido con la tierra Lo mismo me pasa a mí Por esta tierra tan seca El aire ya me conoce Por esta tierra tan seca El aire ya me conoce El alacrón me respeta Y la víbora se esconde El alacrón me respeta Y la víbora se esconde Como yo soy campesino Conozco las malas hierbas Que crecen por los caminos Conozco las malas hierbas Que crecen por los caminos Conozco las malas hierbas Que crecen por los caminos Conozco las malas hierbas